Muy buenas chicos, chicas, que tal estáis Madre mía, de verdad, mirad, mirad, mirad Que tengo por aquí, porque hoy se viene Unboxing Bueno chicos, este unboxing va a ser pues bastante cortito Seguramente, no creo que lleguemos A los 10 minutos Ya no puedo poner 50 anuncios Básicamente chicos, porque hoy hacemos el unboxing De Assassin's Creed X Remaster No iba a ser de Peppa Pig, de Game Edición Coleccionista Yo, yo la compraría Pero chicos, aquí dentro tenemos Assassin's Creed X Remaster En su versión física y en su edición Limitada, ya sabéis que salió en una edición limitada La Signature Edition de Assassin's Creed 3 Y está muy guapa Espero que el plano sea bueno chicos, igualmente luego Pues para enseñarlo a fondo os enseñaré ahí unos planitos Guays de la edición, pero vamos, que vamos a Abrirlo ya, ¿no? Vamos. A ver, no me he traído un cuchillo Entonces espero que no me lo pongas muy difícil Primer paso hecho, lo abrimos Bueno, ahí está afuera La factura, vamos a dejarla por aquí Y chicos, aquí tendríamos Assassin's Creed 3 Remaster, la verdad es que no me esperaba Que esto iba a ser así, bueno, lo voy a ser así Un poquito Vale, viene con un plástico Y luego pues la parte de atrás Pues con sus respectivas cosillas Vale chicos, una cosa que me hubiese gustado Es que hubiese venido también la caja original De Assassin's Creed 3 Remaster, ¿no? Porque me parece que está chulísima Y sin embargo aquí tenemos únicamente Lo que viene a ser la caja metálica Pero bueno, vamos, vamos a ello Me pregunto si habrá un certificado De estos que te ponen edición limitada A no sé cuántas unidades Y tú tienes esta, sacamos esto Y aquí tendríamos la caja metálica Y el plastiquito Vuelva a vivir la revolución norteamericana Ahora remasterizada con nuevos gráficos Y mecánicas de juego mejoradas Incluye todo, bueno, sí Bueno, sí, lo hemos dicho 200 veces en los vídeos Así que ya sabemos que incluye Y chicos, aquí Joder ¿En algún unboxing no se me caerán las cosas o qué? Madre mía, tío Y aquí, chicos, tendríamos la caja metálica Ahora os enseñaré algún planito mejor Pero es brutal Además tiene un brillo Súper interesante Es como si fuese un relieve Pero no es relieve Es decir, brilla un montón Madre mía, qué ilustración Aquí la podéis ver Abierta ¿Vale? Joder, está súper chula Y luego aquí dentro, chicos Tendríamos el juego Pues con sus litografías Que ahora enseñaremos un poquito más a fondo Vale, aquí tendríamos las litografías Que vienen muy bien envueltas Ahí con su este Para que no salgan dispersos Y le da un toque como más Más de coleccionista Pero vamos, que tampoco es un cacho cartón No nos vamos a poner aquí Tikis mikis Aquí tendríamos la primera litografía La de Assassin's Creed 3 Como podéis ver Ahora igualmente os enseñaré algún planito así y chulo Pero vamos, que básicamente es la litografía Y luego aquí tendríamos la de Liberation Uah, no sé yo si va a estar viendo bien Como digo, chicos Igualmente os habré puesto de fondo algún plano guay Porque es que si no Va a estar un poco difícil Aquí tendríamos el fondo Con el juego de Assassin's Creed 3 Remaster Tío, esto me da un miedo Quitar los juegos de las cajas metálicas Porque no es el típico plástico Y digo, como tiro un poco me lo cargo Ya ves tú que es gracia María Me compro el juego y me lo cargo Y aquí tendríamos, chicos El fondo de la caja metálica Pero por dentro Que es Aveline La verdad, chicos Es que es una edición que a mí yo me la compré Por el hecho de querer enseñar al canal Y porque era una edición limitada Pero me ha faltado unas cositas Que no me han gustado Que no vinieran en esta edición Para empezar, chicos Me hubiese encantado Pero yo creo que es algo básico Sobre todo si es una edición limitada Que te venga un certificado Un certificado es algo esencial Sobre todo cuando estamos hablando De una edición limitada Recordemos que esta es una edición Que está limitada a cierto número de unidades Por lo cual, si en un futuro Lo quieres vender O lo que sea Para que tenga más peso Necesita un certificado Y este certificado Me parece muy erróneo Que no haya venido en esta edición Y más valiendo Pues 50 pavos Es una edición que está en Ubisoft Store Siempre suelen enviar certificado Pues me parece un poquito mal Bueno, no Me parece bastante mal Que no te venga certificado Como edición también está muy chula Pero me falta también La caja original Es decir Hay muchas ediciones Que te vienen Pues la caja metálica Y luego la caja original En este caso No te ha venido Y me parece un cierto error Entonces es algo Que me echa un poco para atrás Es un producto que al ser una edición limitada La caja metálica Si te gusta Pues yo creo que vale la pena Pero el hecho de que no tengan estas cosas Es como un poco Un paso para atrás Y más conociendo Ubisoft Que siempre suele hacer las cosas muy bien Pues el hecho de que no te introduzca Ni la caja original Ni un certificado Sobre todo el certificado Me parece un paso erróneo Y sinceramente No me ha gustado Como comprador de este producto Que no me vengan ciertos aspectos Que luego en un futuro Si lo quiero vender O demostrar Que es una edición limitada Y me ha tocado cierta unidad Que no me venga Por lo cual vuelvo a decir Una edición que está súper chula La caja metálica está Bellísima Yo creo que es de las mejores Que tenemos en la saga de Assassin's Creed Me atrevería a decir Que es la caja metálica Más bonita de toda la saga Pero como resultado final Me parece un poco mal El hecho que Ubisoft No haya introducido Los cambios que he dicho Aún así Poco más Me encantaría saber tu opinión Ya tienes Assassin's Creed 3 Remastered Tienes la versión física No la tienes Y sobre todo Si la estás jugando ya Y que te está pareciendo este juego A mi de hecho me encanta Sin más chicos Espero que os haya gustado este video Te desearé si no Deis dejar un buen like Una buena suscripción Y nos vemos en el siguiente video Adiós